Hoy os traemos un vídeo en el cual vamos a elaborar una salsa de guacamole con un molcajete Un molcajete es una especie de mortero mexicano elaborado con piedra volcánica Como podéis observar su superficie es porosa y no es lisa como el resto de los morteros Para empezar pondremos en nuestro molcajete un diente de ajo pequeño junto a un poco de sal gorda o escamas de sal Ahora con la ayuda del pilón que está hecho igual de piedra volcánica trituraremos la sal junto al ajo Hasta que consigamos obtener una pasta lisa con la sal y el ajo Ya con nuestra pasta de sal y ajo hecha le vamos a añadir el zumo de medio limón pequeño Estas cantidades son para una ración, como podéis ver solo vamos a utilizar un aguacate Ahora añadiremos a nuestro molcajete un cuarto de cebolla picada en cuadraditos muy pequeños Lo removeremos con el pilón hasta que se incorpore bien la sal con el limón y el ajo Ahora vamos a poner aguacate Ahora os voy a enseñar una técnica para sacar nuestra pulpa de aguacate de una forma muy fácil Para ello cogeremos un cuchillo, lo partiremos a la mitad Y con la ayuda de una cuchara, desde la parte de arriba a la parte de abajo introduciéndola, sacaremos toda la pulpa De nuevo con la ayuda del pilón, aplastaremos un poco el aguacate para que se incorpore a la cebolla Tampoco la aplasteis mucho, ya que si no será un puré muy fino Para quitar el hueso a nuestro aguacate es muy sencillo Tendremos que clavar el cuchillo y girarle un poco el hueso en sentido a las agujas del reloj Veréis que fácil sale Y haremos la misma operación con la cuchara para sacar su pulpa De nuevo con la ayuda del pilón, aplastaremos la otra mitad del aguacate Hasta que incorporemos la cebolla a su mezcla Ahora añadiremos el cilantro picado Añadirlo a vuestro gusto, ya que si echáis mucho tendrá demasiado sabor Y cuando tengáis el cilantro echado le añadiremos un poco de salsa de pimiento ganero O de jalapeño Esta salsa igual, si lo queréis muy picante añadirle más salsa Si lo queréis más suave añadirle solo un poquito Ahora añadiremos un cuarto de tomate pelado y picado en cuadraditos Igualmente con la ayuda del pilón incorporaremos todos los ingredientes a nuestro guacamole Ya con este paso habrá terminado nuestra receta Como podéis ver es una receta fácil y muy rápida Espero que os haya gustado el vídeo Y recordad darle a like o suscribiros al canal Si os ha gustado el vídeo para hacer más vídeos Muchas gracias ¡Gracias!